Viva Espanha 1-5-5, 1-5-5, 1-5-5 Bueno, hoy estamos reafirmando que como catalanes, lógicamente, somos españoles. Hoy es el día de la fiesta nacional española y queremos hacerlo evidente a aquellos que hacen oídos sordos y no lo quieren entender, aunque lo entienden. Exacto, esto es España por mucho que digan que no. Sí, 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 es España, es España. Gente que tiene empresas, gente que no, autónomos, asalariados, gente en paro, jubilados, pensionistas. Sí, bueno, están aprovechando todos los políticos excesionistas para intentar separar Cataluña de España. Y la verdad es que tienen que tener su condena por este delito hacia la Constitución y por querer promover el guerracivilismo en Cataluña. Y que se enteren que Cataluña va a seguir siendo española. ¡Español! 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 ¡Español!